Para estas elecciones municipales a realizarse el 2 de octubre existen nuevos rostros para ostentar el sillón municipal. Tal es el caso de Ramón Cáceda que desea ser alcalde del distrito de Huanchaco y postula por el movimiento de Nueva Libertad. En la siguiente nota conozca sus principales propuestas. Para estas elecciones municipales a realizarse el 2 de octubre existen nuevos rostros para ostentar el sillón municipal. Tal es el caso de Ramón Cácedas, un hombre de 40 años que desea ser alcalde del distrito de Huanchaco y postula por el movimiento de Nueva Libertad. Bueno, Ramón Cácedas es médico de profesión con experiencia y estudios en lo que es gerencia en salud y salud pública. Ejercido la gestión pública durante muchos años dirigiendo el hospital de salud de Virú. También de clínicas privadas y actualmente me dedico a gerenciar mi propia empresa privada que trabajo mayormente en la Sierra de Patás con comunidades campesinas y mineras. El médico de profesión indicó que en el distrito huanchaquero no se ha tenido un plan estratégico para combatir la inseguridad ciudadana. Y es por ello que en un evento el gobierno trabajará desde los primeros días con la Policía Nacional. Anunciando la instalación de casetas de seguridad en los diferentes sectores y urbanizaciones. Mira, nosotros vamos a hacer el planteamiento estratégico en donde vamos a poner casetas de seguridad con la población organizada. ¿Cómo? ¿Cuántas casetas? ¿Y cómo lo va a hacer? A ver, el mapa del delito es el que nos va a indicar nuestro planeamiento estratégico. Nosotros en Huanchaco tenemos de acuerdo a superficie 333.9 kilómetros cuadrados superficialmente. Nosotros lo vamos a dividir en cuadrantes y vamos a tener el estimado de camionetas que hemos dicho con los expertos que me asesoran hemos determinado son que tenemos que tener mínimo 30 camionetas para nuestro distrito. Como mínimo, nosotros vamos a tener que segmentar cada centro poblado. Actualmente Huanchaco cuenta con una sola central de monitoreo. Pero nosotros tenemos centros poblados alejados como Víctor Raúl Allá y La Torre o como El Miladro. En cada uno de ellos tenemos que ponerle su propia central y que administren su propia logística y recurso humano. Además se enfatizó en el sector turismo, detallando que reforzará la cultura a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exploración y Turismo, más conocido como PROMPERÚ. Y mi objetivo no es que el turista vaya a conocer Huanchaco. Mi objetivo es que el turista vaya a quedarse en Huanchaco y conocer Trujillo desde ahí. En Huanchaco tenemos Chanchán, tenemos Gamalote que no se explota en Huanchaquito. Tenemos la Pampa de la Trus, donde Gabriel Prieto, uno de los mejores arqueólogos a nivel mundial en este momento, y Huanchaquero, descubrió más restos en dos años de excavación que lo que se ha descubierto en Chanchán en 25 años. Y estos retos, estos restos arqueológicos están almacenados en Huaca Arcoiris de la Esperanza. Falta menos de tres meses y es de esta manera que se está conociendo las diferentes propuestas. Solo con el objetivo de que el elector esté informado y así puede emitir un voto responsable en estas elecciones ediles.